Hola, soy Nicolás Sabina, trabajo en el área de calidad de Cooperativa La Terre. Hoy estamos lanzando nuestros cuatro productos de comidas prelaboradas. Estas comidas prelaboradas, dentro del menú que hoy estamos presentando, tenemos un guiso de lenteja, un puré mixto, un arroz con hortalizas y buñuelos de espinaca. Este es un proyecto que se viene trabajando hace tres años aproximadamente, Cooperativa La Terre se dedicó a la deshidratación de hortalizas y desde hace un par de años venimos trabajando con este proyecto para poder dar asistencia alimentaria a los lugares más vulnerables. Estas comidas como compuestos están compuestas a partir de hortalizas que no necesitan más nada que ser cocinadas, es decir, acá ya sería la comida ya armada, ya tienen las hortalizas, ya tienen los condimentos, se puede racionalizar de una manera bastante más cómoda, no presenta desperdicios ni desechos, ya que toda la comida que esto se da es consumible. No hay desperdicios en cáscaras porque ya las hortalizas ya están preparadas, ya están industrializadas y como también como otra virtud es que no tiene conservantes. Al no tener conservantes es mucho más sano y también brinda muchas más características nutricionales que otros productos. Este proyecto se ha trabajado con distintas instituciones como INTA, INTI, instituciones públicas, universidades. Hoy en día no está la comercialización para salir a consumidor final, pero la idea es que a corto plazo estos productos se encuentren en góndolas y que todas las personas que lo necesiten y lo puedan llegar a adquirir a un precio más accesible lo puedan llegar a consumir. ¡Gracias!